Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Perdón por usar un emoji que está en el servidor Oh Uh 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 Joder, qué listo que se va a estar Y Y Y E Estos son ESTOS SON Los 7 pegados que me faltas O más felices del mundo Ustedes conocen al principito, el libro del principito Bueno, pero hay un libro que se llama, ¿verdad? Yo fui el protagonista de este más grande Me usaron, güey, no mames ¿Te animaste mi equipo ese día o no? No, no vivía en tu equipo Era cuando yo dije Cuando yo era el borracho en la obra y al final terminé haciendo Qué rara es la vida, ves No, no, la vida obra de manera muy extraña, la verdad Ni sirven estas madres, están mejor las de Noxon Todas rotas, quiero ser tu hermano Apache Buenas tardes, ¿me da otra escoba? Mi libro se rompe Están aquí No, tú hazlo, mi amigo No, yo lo hago Son pecados capitales El profesor me dio 10 Ah, yo tengo Vamos No, o sea, a la cuenta de que se está cagando, pero Yerda, ¿qué haces? Nada, ¿cuál es el problema? Yo he obtenido tu nueva broma No va, la voy a romper de nuevo Ahora vuelve a trabajar Una menos otra Ni si, vas bien Ya puedo morir aquí Tiene tiempo para volver Pero que quede limpio No, que quede limpio de verdad Con la lengua Bien hecho Jared, lo pusiste en su lugar Dios de mujeres Me mame Va pasame la madre esa Poco ayuda Poco que distraigas el guardia Buenas tardes, tiene... Es hot as hell up here You're telling me, mate This uniform is making me sweat like a pig Nooo El mapachi esta jugando al motonexo Escapando del motonexo What? You know, some nice cold woods That it cools down And they go by faster Yeah That's true So... Oh, what the fuck? You hear that? I think this is a restaurant Come back to work Mames Yo a una altura de... A una altura de... De... Asi? Yo me cago de miedo Si pero... Es porque tu no eres el Spider-Man Shit, it's locked Me out Give me a minute A break open the lock for you No es cierto, yo soy el Spider- Bruh Yo soy el Miles Morales Just gotta give it to Fred now Nada sabes hacer, wey ¿Y no quieres que hacer de verdad? Como un piche mapache y uno anda dorando Los mapaches no ladran pendejo Los mapaches gruñen así L seniors Nooo Qué rayos Si los mapaches gruñen No sabias? ¿Cómo le hace este malpache? ¡Ay! ¡Mi empresa es dinero! ¡No le hace! ¡Ahí va otro sorteo! ¿Empuestas? ¡Sorteo! ¡Vas! Yo echo tarjeta ¡Despense tarjeta! ¡Hagan par! ¡Vamos! ¡Ah huevo! ¡Ya tengo para limarme las uñas! ¡Siguiente día! ¡Ni modo! ¡Tenemos que hacer el ciber! ¿Por qué? ¡Hay dinero! Podría estar en la cárcel ¡Pero el pedicure y el patacure! ¡Hombre! ¿Patacure? ¡El patacure! ¡Sí! ¡A ver! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hombre! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡El luchio! ¡Ay! ¡El huevo está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El pedico! ¡No! ¡Distráilo! ¡Distráilo! ¡Distráilo pidejo! ¡Distráilo! ¡No! ¡Ah! ¡Distráilo! 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 ¡¿Puedo tener unas colitas extra? ¡No! ¡No va a pasar! ¡Hala la de Yu-Gi-Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí lo pidejo! ¡No lo distraíste bien! ¡No! ¡¿Cómo que no?! Si le pregunté... Sí le pregunte... ¡¿Me da una sábanas?! ¡Y me dijo, no! ¡Le hubieras dicho... ¿El de al lado trae mota?! ¡Comás con ti! O algo así, no sé Vamos, entra y trae un abrazo Mira, viene, viene ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo conecto? Ahí, ya va, ya va, güey Ahí está, ahí está, todo bien, todo bien ¿Qué estás haciendo así tarde? No está pasando a todos, man No está haciendo nada ¿Por qué? Ahí está el otro, güey ¡Ay, a huevo! ¿Qué pedo? ¿Todo bien? ¡Túritu! ¡Túritu! ¡A huevo! ¡Fue,ue,ue,ue! 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 Sí, señor, voy a tomar un lead ¡Fue,ue,ue,ue! Ay, chica cota que la vente Ahora sí ¡Fue,ue,ue,ue,ue! ¡No! ¡No se dio cuenta de eso! Ahí está, ahí está ¡Fue,ue,ue,ue,ue! ¡Vuelta al otro lado, pendejo! ¡Córrele! ¡Presiona rápido! ¡Está presionando rápido, pendejo! ¡Fue,ue,ue,ue! ¡Fue,ue,ue,ue,ue,ue,ue! ¡No se dio cuenta de eso! ¡Suscríbete, sí, no se dio cuenta de eso! ¡Ya casi, ya casi! ¡Guard! ¿Tú tienes un segundo? ¡Sí! ¡Distráyelo, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ya pero qué! ¡Ya pero qué! ¡Ya pero qué! ¿Es tomorrow visiting day? ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡No! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó, ya quedó, ya quedó! Tu de tu de tu de tu de tu de tu de Go to bed inmate Jajajaja Jajajajaja 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 Mira mira para el otro lado Jajajajaja Jajajajaja Que pedo La mano ahi Nada los 5 Jajajajaja Iraloo ω Pero no viste nada Pues tu para que tenias la mano нач Va Dale rapido Dale rapido De una vez pues de una vez Ahi te va Dale 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 Eralo si wey Venga, has te vendido wey Si, la verdad es que si Andamos re mal Va, pero esto va a tener 200 youtube visitas Hey, quiero verlo, no quiero verlo 200 youtube visitas Rápido, rápido Ahí está, hay un intercambio Va, checa Va, como lo distraigo Hey guard What do you want? Triángulo Fuerte pues Ya estuvieras I want to ask a question What now? How much do you make an hour? As guard More than you make being a prisoner, now go to bed You, go to sleep Yes sir, just gonna take a leak Yes sir Es que voy a... Pórale, pórale wey Rápido, rápido Más rápido, estreme Más rápido Yo me voy Yo vigilo, yo vigilo Mira, voy a echarme unos pedos Para distraer, para disimular Todo bien, todo bien Rápido wey Ahí voy, ahí voy Ahí viene, ahí viene, ahí viene, cuidado Quitalo, quitalo, quitalo Hola Hola Sí, güey Qué pedo Nada sospechoso aquí ¿Qué estás haciendo esto tarde? Stop pasando mis bols, man No estoy haciendo nada No, ¿Quieres que le sigas? No, si alguien se va No le sigas, no le sigas No le sigas Te dije que no le siguieras Ahí está, ahora sí, síguele ya Sí, sí, no Ahí voy, ahí voy Vas, va, vas, vas, vas Todo bien, todo bien Pícale más rápido, más rápido Como máquina de coser Eso, así mero Te voy Síguele Yo lo distraigo Yo lo distraigo Sí le cansas ¿Qué pasó ahí, chaval? Rápido, rápido Estorben Ahí voy, ahí voy Yo lo distraigo Yo lo distraigo Ya casi, ya casi sale Ahí voy Ya mero, ya mero Ya mero, ya mero Ya mero, ya mero Hey, detenlo Hey, guard Amarillo, Amarillo Amarillo, Amarillo, Amarillo Amarillo Muy bien, lo despediste ¿Qué va a hacer? Andamos 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 Escapando Escapando de prisión ¿Por qué? Voy Voy No hay horas Me voy Un Rainbow Adiós Llevan un chingo de tiempo sin jugar Rainbow aquí ¿Dónde vas? No es cierto, ayer jugamos con Spence Ayer jugamos con Spence Ayer jugamos con Spence Está bueno, jugamos él y yo La muerte del odorsito Hombre, huele a a O-Bone Huele como a Freaky Plaza Acuérdate ¿Cómo causalización? Come over and help me Ajá ¡Evento! 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 ¡Evento mañana! ¡26! ¿De qué? ¡Del Rainbow! ¡Evento! 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 Hay un tremendo fugas de agua Y empiezo a caer en la ca... ¡Oh! ¡Se lo va! ¡Evento! ¡Pasa la gente! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No, no, no, no! ¡Evento! 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 ¡Uy! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fúrate! ¡Ya salgo! ¿Qué hago? ¡No sé! ¡Busca algo! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde lleva? ¡Sí! ¡Vamos a necesitar algo para ir abajo! ¡Sí, lo hacemos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Bien! ¡La última operación y ya! Mira, llévalo a mi Hola a mi Hola a mi De último minuto, se acaba de caer el metro y la estación bolígona en CDX No seas mamón Ay no mames Llevan los novios Vivan los novios Pues ahí dijeron que son novios, si son novios Se ve bien feo lo del metro Cómo fue esto Ciber, mapache Mapache, wey Ya que wey Cómo que sorteo el sorteo general Hola internados, solo me voy a recordar que tenemos un sorteo con 4 ganadores Mira anuncios Ah El de Pinar Se me olvidó cuidarlo, se me olvidó cuidarlo Primera pareja del ciber, qué emoción Hey guard, ¿puedo preguntarte algo? No tengo tiempo para ti Aguanten, aguanten Alguien preguntó, alguien preguntó si eran novios ¿Tienes una ciber? No puedo hablar ahora Pablo, soy con Terry Ah, si son ¿Qué estás haciendo en mí? ¡Suscríbete de ahí! ¡Vámonos! Hey man, podría usar una de esas cartas de atrás ¿Tienes una vieja madre? Ah, mi hijo es gay 3, 4, 6, 5 Ah, mi hijo es gay No, no hay Vincent aquí, disculpa Uy, oscuro Cómo te Jordan ¡No me dañézame! No me hayan Me parece que eres un tipo de smoking Tijolo Me voy a pelear Pues creo que es un problema Me voy a pelear Tijolo 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 Hola gente de Twitch, tal vez me vaya para allá Guacala me antoja Vamos, vamos Fue más fácil Ya se me ocurren, eh? Vamos, vamos, vamos Ah, así se ve Bueno, se ve, se ve Lady, Lady, pico, pico de mierda Ya quiero ver el hilo donde te funan Vamonos, vamonos ¡Ey! ¡Get your own card! Sorry Es cierto, yo no tengo Twitter ¿Qué pasó? Ah, min, si tengo, yo tengo Free Fire Hoy es noche de Free Fire Free Fire ¿Por qué? ¿Por qué, min? ¿Qué pasó? Leo, stay put in there Aquí me puse unas sabanas, eh? ¡Fuga! ¡No mamme! ¡Ese güey está! ¡No! No seas una voz ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso es tu ley? ¿Por qué sale de mí? Toda la gente Pues es que ese güey no me estaba viendo No dije, a lo mejor los otros son chidos Va, me meto ¡Zoom! No hombre, mi hijo ¿Qué es mi hijo? Yo lo hago todo Va pues, metete Como siempre Vámonos ¡Bruh! Eh, que estás en directo, ¿verdad? Y no los otros sonidos No hay fan ¡Shh! ¡Hasta hablar, hombre! ¡Eres van a ser suspicios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué crees? ¿No es el pit road de ser baneado, eh? No le hace, hombre A ver... Aquí no hay nada No le hace, eh No le hace No le hace No le hace Te banearon la cuenta ¡Bruh! ¡Cantan las sabanas! ¡Cantan el chapo de la cárcel! A ver, aquí hay una... ...sa playera Que sirve Le voy a echar el carrito ¡Así sin lavar, hombre! ¡Así sin lavar, dos! Pues así es su ropa también En la vida real ¡Ay no! A la bestia Esa es la bomba de ropa Ahí está la lavadora O sea, acudirla no significa lavarla, eh Va, lamento lavar, pues Nomás porque hijo les pensé ¡Pip! Un arroba Me ayuda a ver igual Este güey Sin modo Primera pateca en el ciber Y es gay ¡Hombre! ¡Está esperando! ¡Está esperando! Ahí está ¡Perfecto! ¡Más sábanas! ¡Está seguro que es limpio por ahora! ¡No es limpio suficiente! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Durro le da a los gérmenes! ¡Germes le da a la enfermedad! ¡La enfermedad le da a la muerte! ¡Papá! ¡Racer o Kingston! ¡Híjole! ¡Casi bien, hermano! ¿Estás bien? ¡Sí, hombre! ¡Tengo que salir de esta tierra! ¿Sabes? ¡Durro le da a los gérmenes! ¡Germes le da a la enfermedad! ¡Y la enfermedad le da a la muerte! ¡Estás definitivamente no bien! ¡Sí, es cierto! ¡Vámonos! ¡Ahí te van! ¡Más sábanas! Ok, we're all set! ¡Tápate! ¡Ya terminé mi tarea! ¡Tápate, estervén! ¡Eh, güey! ¡Me tapo! ¡Vá, déjate! ¡Te echo otra más! ¡Para que no te vea el Bonnie! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Ponte la más! ¡Despacito! ¡Hola, buenas tardes! ¡Uy! ¡Buenas tardes, banda! ¡Buenas tardes, banda! ¡Bueno, está bien! ¡Ok! ¡Tapa de salir a ese guardia! ¡Vá! ¡Carnal, me apretas su escopeta! ¡Es que me voy a... ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El próximo Chapon! ¡Puede ser! ¡Se va a mostrar una pelea! ¡Andrés! El güey de los Gérmenes y el ousio! ¡Cuál es! ¡Oh, ahí! ¡Buenas tardes! ¡No, no! ¡Están ya luchas! ¡Están ya luchas! ¡No! ¡Puess! ¡No me acerdió! ¡Fuuuuh! ¡Ah, hacha! Oh, ¿sí? ¿Qué es el problema? No sé, está rompido. Está roto, está roto no sirve. No parece rompido. ¡Ey, se rompieron! ¡Stopí! ¡Vuelve a trabajar! ¡Oh, pues! Ok, entonces, voy a romper. Creo que necesito a Leo en aquí para ayudarme con esto. Leo, ¿por qué entras aquí? ¡Ah, no tiene un fotónico dragon! Creo que necesito a Leo en aquí para ayudarme con esto. Creo que necesito a Leo en aquí para ayudarme con esto. ¿Dónde meto esto? ¿Cómo lo bajo? Ahí está. ¡Va! 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 Coger sabana ¿Entendés que pruebas? ¿No me cerraría? Ahí está el vento Ahora tenemos que poner las hojas Ponte Arrodillate Damele Vamos, envíame las hojas Sí, 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 estoy viniendo ¿Cuántas ocupas, Master? Patrón ¿A qué? Unas cinco Va, ahí van dos No puedo agarrar a la fotografía Ahí le va Apúrele, joven Le voy a quitar el trabajo Ser chalán no es fácil Va, me toca ¿No más con tres? Bueno Yo digo que me van a ocupar más, pero bueno Yo también, pero pues Cada quien Va, ya van 26 minutos Eso lo dejamos para el próximo capítulo No es el próximo capítulo Lo graven seguida Lo graven seguida Cállate 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 Gracias.